¡Suscríbete al canal! Porque la clara no nos interesa, nos interesa la pura yema. Y esto es lo ideal, que la yemita esté así. Lo ponemos en el agua calentita, el jarabe sigue su curso. Y aquí lo que voy a hacer va a ser darle leña. Voy a ponerle un poquitín de agua a las yemas porque va a hacer que emulsione mucho mejor. Es como una cucharadita, fijaos, ¿eh? Lo que le pongo. ¿Ya veis? Es una cucharadita, nada más. Voy a poner un poquito de sal, que me gusta. Ahí. Ir montando esto poco a poco y que se nos vaya haciendo el jarabe para luego vertir el jarabe aquí y ya cuando esté esto es muy, muy espumoso. Fijaros. ¿Ya veis cómo tienen que estar las yemas montadas? Así. Mirad, aquí tengo la almiba. Cojo los dedos. ¿Ya veis cómo se me hace una hebra? ¿Se ve cómo se hace una hebra? ¿Veis, no? Mira, esto es la hebra que yo quiero. Lo retiro del fuego. Mirad, ¿eh? Un sobrecito. Como si fuese el café de media, como si fuese el café de media parte, de media tarde. Con eso ya vale. Pero como no somos muy, muy cafeteros, ¿eh? Por eso nos llaman Juan. Ahí. Mira, ponemos un par de sobrecitos. Y con esto es suficiente, ¿eh? Con los que es descafeinado para toda la familia. Cogemos nuestro almíbar. Ahí el café. Ahí. Y vamos añadiendo el almiba. ¿Eh? Sin dejar de batir y poco a poco. He adelantado un poquito la nata. Le he empezado a batir. Mirad, ya la tengo montada. Y ahora con la nata montada, venid aquí conmigo, compañeros. Tenemos bien, bien esponjoso las yemas con el café y el almiba. Ahora, le añadimos la nata montada sin azúcar. ¿Eh? Bastante tiene ya las yemas. Ahí. Y una vez que lo tengo esto así, cogemos. ¿Ya veis cómo está bien esponjoso? Es como si fuese un bizcocho. Bueno, de hecho, esto lo metes al horno ahora. Y te estás en un bizcocho espectacularito. Pues un poquito de nata. Ya habéis visto la cantidad que le he puesto de nata. Aproximadamente un 25% de lo que era el resto de las yemas con el jarabe. Porque de esa manera, nada más lo que hacemos es suavizar un poco. Es decir, un biscuit de café con leche. ¿No? Al ponerle un poquito de la nata. Lo voy a meter en una manga pastelera. Ahí. Ahí estamos. Está bien esponjoso, como veis. Y lo que hago es, primero, invierto esto aquí. A ver no se me salga, porque es líquido le he puesto una pinza. Ya veis, ¿no? Porque de esta manera, mirad, le corto aquí. Así. Para que salga. Pero tengo la pinza. Aquí no se me escapa. Y rellenamos nuestros moldes. Uno. Ahí. Una vez rellenos esto, lo que vamos a hacer va a ser llevarlos al congelador. Y tiene que estar bien congeladito. ¿Eh? Venga. Y los coloco. Ahí. Con cuidadito. En el congelador. Venga, brunete. Y luego, esto, pues imaginaos, tiene que estar mínimo una hora. Yo creo que una hora ya se podrían comer, pero lo ideal es que estén, pues por ejemplo, si lo hemos hecho ahora a la mañana, pues para la tarde. A ver. Pues para las seis, o para merendar, o para la cena, los tenemos fenomenal. Biscuit ya está congelado. No está muy, muy congelado, pero lo tenemos bastante, bastante ya en su punto. Mirad lo que hago ahora. Esto es lo que me encanta. Le pongo unos piñones que le van increíble al biscuit de café. También le podrías poner a este biscuit de café un poquito de regaliz. ¿Eh? Que todo eso le funciona de maravilla. Me gusta ponerle así. Ya veis, una cantidad de piñones más o menos hermosa. Ahí. ¿Azúcar? Y le puedes poner azúcar glas también si quieres, que es un azúcar impalpable. Ahí. Y ahora que le ponemos este azúcar, le voy a dar soplete desde aquí. ¿Eh? De acoy. Así. Desde muy arriba, porque los piñones se queman enseguida. Entonces lo que quiero es fundir el azúcar. Así que lo doy desde aquí arriba, para que se me vaya fundiendo el azúcar, sin que se me tueste mucho el piñón. Aunque va a ser imposible, ¿eh? Las puntas de los piñones siempre se queman un poquito. Pero le da un toque divertido. Y ahora, unos cristales de sal, que se mezclan con el azúcar, pero le dan un contraste genial, pero genial al postre. Y ahí lo tenemos. Un biscuit de café con piñones extraordinario. Y el que sea muy osado le puede poner hasta un poquito de cebollín picado. Fijaros lo que os digo que le va a dar también su toque. Gracias.